La semana pasada, residentes afectados por el descomunal hundimiento en la residencial Santa Lucía cerraron un tramo del Boulevard del Ejército, denunciando atrasos en las obras de mitigación y hoy un equipo de Noticias Cuatro Visión regresó a la zona para verificar cómo avanzan los trabajos por parte del personal de obras públicas y la empresa responsable del proyecto. Veamos. ¡No nos vamos a mentirar! ¡No nos vamos a mentirar! Han dicho que las obras ya iniciaron y en realidad las obras están total y absolutamente paralizadas. Cerraron el Boulevard para hacerse escuchar. Hasta hoy la megacárcava gigantesca, monstruosa, que ya se tragó cuatro casas, un lote y que sigue avanzando a razón de un metro lineal cada día. Para protestar y exigir que los trabajos se agilicen, ya que las viviendas corren el peligro inminente de caer al vacío. Eso fue la semana pasada y hoy visitamos la zona y constatamos que cuadrillas de obras públicas se encuentran realizando trabajos, pero el acceso a los medios de comunicación está restringido. En ese sentido pueden pasar, pero solo en horario fuera de área de trabajo, porque nosotros como estamos implementando lo que son la coordinación de riesgo de equipo y de seguridad, eso nos hace muy difícil dejarte accesar sin un equipo de protección. Justificaron que por el riesgo que se corre de algún derrumbe no se permite el ingreso a particulares. Sin embargo, al preguntar a los residentes del riesgo que corren, según ellos, por la lentitud de los trabajos mencionaron que el temor persiste. Pero hoy gracias a Dios ya no se oía lo gran retumbo que se oía. ¿Usted escuchaba esos retumbos? Sí, se oía bastante, pero ya no. ¿Se oía en la época de invierno? Ajá, ahora ya no. ¿Cuando escuchaba esos retumbos, usted qué pasaba, salía a ver qué es lo que estaba pasando? Sí, salíamos, pero además la gente nos reflejía, decía que se estaba viendo todas las casas, que no hay qué, pero gracias a Dios, que solo como dos se fueron. Otros que evitaron salir en cámara aseguraron que la erosión del terreno fue por el desvío de aguas hervidas que fueron a desembocar a la quebrada y eso aceleró que se creara la cárcava. Lo que hizo daño aquí fue cuando estaba el alcalde aquí, este Carlos Ruiz, él vivía al otro lado, aquí en este otro lado, en Santiago Uribe. Ajá, el plazo. Entonces la alcaldesa de Hilo Pango vivía aquí, allá al final de esta casa, una gran caja que hay. De la calle, lo que ha hecho más daño aquí hoy es que el agua que venía de Matazano, de todo eso, caía allá en las antevijas, en un barranco ahí. Ajá. Y cuando estaba el alcalde, los dos alcaldes se unieron y tiraron una tubería en aquella calle paralela, que es la que se unía con esta aquí. Buscamos la versión de autoridades de obras públicas solicitando información de los avances de la obra, pero no fuimos atendidos. Queda abierta la advertencia de los residentes en volver a cerrar el bulevar del ejército si no ven avances claros en las obras para detener la destrucción de sus hogares. En Hilo Pango, camarógrafo Santiago Hernández, Gerber Aragón, Noticias Cuatro Visión. Gracias.